Es buena, ¿no? Joder, que si es buena. De hecho la voy a vender, a tomar por el culo. Y voy a comprar usando la lógica. Vale, venga, por favor, por favor, dame la forja de los cojones, la fundición, venga. ¿Ojo? ¿Universidad? ¿Cómo que universidad? ¿Un mago? Necesito un mago. No puedo fundir un metal y puedo crear un ser mitológico. ¿Cómo que un mago? ¿Y por qué tiene que ver un mago con cuatro ladrillos? ¿Por qué eso hace la universidad?